La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Hoy en De Buena Mañana hablamos en los próximos minutos con el vicepresidente de la Fundación Proyecto Hombre. Nos visita Gerardo Sánchez. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por recibirme. Desde luego echábamos de menos esta charlita porque siempre decimos, es importante que no la perdamos en el tiempo, mantenerla. Pero al final tenemos tantos que haceres que pasamos este por alto. Hablamos de una fundación, Proyecto Hombre, de una fundación con mucha historia. Sí, son más de 30 años trabajando al servicio de los onubenses. Echábamos cuenta y ya son más de 40.000 las personas a las que hemos dado ayuda. Y bueno, no sentimos muy orgullosos. Y sobre todo que los 30 años nos dan una experiencia y un equipo de profesionales con una experiencia que da esperanza a esas personas que, como bien decía, necesitan ayuda. ¿Dónde se encuentra Proyecto Hombre en Huelva? Tenemos tres sedes. Una es para un centro ambulatorio donde van las personas que no necesitan una atención que requiera un ingreso. Después tenemos un centro residencial que es una especificidad de Proyecto Hombre que damos tratamiento residencial en los casos que es necesario. Y después tenemos otra sede en Gibleleón donde también damos ayuda a las personas que tienen que superar este trance. Cuando hablamos de adicciones, ¿qué tipo de adicciones son las que vosotros tratáis en vuestra fundación? Pues en principio todas, incluso las más leves, digamos entre comillas, como pueden ser las adicciones a los videojuegos de los niños, a los móviles. Por ejemplo, últimamente con el COVID, pues desgraciadamente hay personas que han caído en la trampa de los tranquilizantes, de los hace pan, de hace pan, estas cosas. También es cierto que mi trabajo es más desde un punto de vista económico. Para el tema de las adicciones tenemos un equipo de profesionales que son los que desarrollan esa actividad. Desgraciadamente hay muchas personas que cada día viven con uno de esos problemas, que se convierte en adicción, que les hace convertirse en enfermo y que creen que tienen todas las puertas cerradas. Por ello, Gerardo, como vicepresidente, sí que me gustaría que usted nos explicara que es posible salir. Sí, así es. Como he comentado antes, ya son más de 40.000 las personas. Y nosotros tenemos la suerte en Proyecto Hombre de que ya son tantos años de trayectoria que tienen una especialización y un tratamiento de las personas que les permite dar esa esperanza. Y bueno, yo les invito a que busquen información. Bueno, es un tema que desgraciadamente alcanza a tantas familias que para nosotros la mayor referencia te la encuentras en cualquier familia con la que hables, que es muy fácil que haya tenido una persona que haya recibido esa asistencia. Y lo cierto es que con un porcentaje bastante alto funciona. ¿Hablamos de un centro privado? Es una fundación, claro, es privada. Es privada y tiene, aunque tiene evidentemente también financiación pública como todas las fundaciones de interés general. Pública y privada. Evidentemente para esa autofinanciación que necesitáis para ejecutar tantísimos proyectos como lleváis a cabo a lo largo del año, necesitáis de la realización de actividades y de eventos. Vamos a hablar de este segundo concierto solidario Proyecto Hombre. Cuéntanos. A ver, la idea en principio el año pasado fue de hacer un concierto. De hecho el año pasado no fue el primer concierto, era el concierto. La idea era hacer algo distinto, algo que se saliera de lo poco, de lo habitual en Huelva. Y claro, fue un reto traer una orquesta con más de 80 músicos. Nada más que la logística de traer piano, arpa, los instrumentos de percusión que son los contrabajo. Y aparte 85 personas, darle asistencia al transporte. La logística no es una cosa muy habitual en Huelva. Y más de esa calidad. Entonces surgió como hacer un primer concierto, pero fue tal el éxito de público que nos hemos visto obligados a hacer una segunda edición. Y quién sabe, por nuestra parte, si sigue teniendo esa aceptación, pues lo seguiremos repitiendo. Porque tanto fue un éxito de público, pero sobre todo también de calidad. Yo animo a la gente a que vaya porque es un espectáculo como en muy pocas ocasiones. Tenemos la ocasión de disfrutar en Huelva. Y además, fantástico como es en la Casa Colón, donde hay una audición fantástica. Hablamos un poco de esta orquesta joven. Usted nos dice, más de 80 músicos van a estar en el auditorio de la Casa Colón. Una orquesta dirigida por un extraordinario director. Así es, Michael Thomas. Una persona con un reconocido prestigio internacional. Y bueno, una persona que yo he tenido el gusto de conocerlo. Y es una persona maravillosa. En la parte de logística, ¿os ha resultado complicado contactar o contratar con esta orquesta este concierto? ¿Necesitáis de patrocinadores? ¿Cómo autofinanciáis este evento? Pues, en principio, la entrada tiene un precio, aunque muy asequible. Hay entradas de 10, 15 y 20 euros, según la zona de la Casa Colón, donde se ubique. Pero, evidentemente, tenemos también fila cero. Y también contamos con empresas que lo que hacen es que, a cambio de una duración, compran una serie de entradas que regalan. Por ejemplo, el año pasado, una entidad financiera de un local hizo una compra de entradas que se regalaron íntegramente en los alumnos del Conservatorio de Música de Huelva. Y así, pues, varias empresas colaboraron para conseguir lo que se consiguió, que fue llenar el foro. Este es un concierto distinto. Pocas veces viene esta orquesta a la capital o a la provincia, a los diferentes pueblos. Y en esta ocasión, la oportunidad la tenemos prácticamente apenas que comencemos el verano. Cambiamos el foro iberoamericano por la Casa Colón. Hablamos de la ubicación, porque se elige este lugar. Y recordemos lo más importante, el día y la hora. Sí, el concierto será el 29 de junio a las 9 de la noche en la Casa Colón. El sitio, un poco, bueno, los músicos son, como los artistas, son muy suyos, ¿no? Entonces, era un antojo, una ilusión de Michael Thomas. Tenía una ilusión por tocar en la Casa Colón. Es decir, un empeño de él que estaba orgulloso y quería que sus músicos tocaran allí. Entonces, hemos hablado con el ayuntamiento de Huelva y se ha prestado y nos cederá gratuitamente las instalaciones y, además, contamos con su apoyo. Y, bueno, el precio, no sé si lo he comentado, son unos 10, 15 y 20 euros. Se venden en el portal giglon.com. Y, bueno, y animo a las empresas que quieran colaborar, que tengan alguna iniciativa, pues, que contacten con un proyecto hombre. Sábado 29 de junio, a partir de las 21 horas, en el Auditorio de la Casa Colón. Un concierto único que llega por segunda vez, pero que se trata de un concierto que nada tiene que ver con el primero que hemos tenido. En este caso, se interpretarán tres obras. Será una muy conocida, pero, de verdad, animo a la gente que la escuche interpretada por una orquesta de ochenta y tantos músicos. Es que suena distinto. Y será la quinta sinfonía de Beethoven, la novena de Sostakovich, y después una obra de un autor español, que son Las bodas de Luis Alonso, de Jerónimo Jiménez. Es distinto. A mí creo que le va a gustar más al público, sobre todo por la parte de lo que toca de Beethoven, que es una obra muy conocida, y que le llamará la atención escucharla así. Son muchos años en activo de esta fundación, de Proyecto Hombre, pero todavía queréis seguir mostrando y dando esa visibilidad tan importante. Así es. El principal objetivo del concierto no es tanto el económico, como la visibilidad. Es decir, es importante para esas personas, esas familias que tienen la desgracia de encontrarse con este trance muy cerca, que sepan que hay salida, que sepan que estamos ahí, y además con una experiencia, como he comentado, ya de muchos años, y que sepan que a través de este concierto y otras iniciativas que hacemos, que sepan que pueden contactar con nosotros y que tengan fe, que es posible salir. Es posible. Lo que hay que tener siempre es la esperanza y que no se pierda. Hablábamos antes de la fundación, nos destacaba tú los tres servicios activos que tenéis, pero no hemos hablado de edad, porque siempre decimos mayor de 18 años, pero nos damos cuenta, como tú bien comentabas también, que el tema de las ediciones comienza ya en los niños, con el tema de los móviles, las tablets, los videojuegos, las consolas. Hablamos de que la edad va cambiando. Así es. Y nosotros tenemos también una iniciativa muy potente, que hacemos labor con los colegios e institutos. Hacemos labores de prevención, porque además es muy importante, que como bien dices, lo ideal es prevenir. Es más importante hacer mucha inversión en prevención. Y nosotros tenemos un equipo que hace una labor fantástica en los colegios de prevención. Y igualmente contacto a colegios, directores de colegios, que si ven esa necesidad, que seguro que la tienen, que contacten con nosotros. Y pero bien, como bien dice, la labor de prevención es vital. Nos vale prevenir que curar. Eso dice el refrán. Visibilidad, prevención y orientación hacia una vida sana y una vida saludable es posible con la Fundación Proyecto Hombre, que nos ayuda a combatir y a luchar contra las adiciones que se presentan y que a veces creemos que van a destruir nuestra vida. Y que aquí fundaciones como la vuestra, pues demuestra todo lo contrario, que tenemos la oportunidad de disfrutar de la vida, del entorno, de la familia, de los hijos, de uno mismo, ¿no? Porque primeramente está nuestra salud y evitar las consecuencias y patologías que puedan acarrear en un futuro corto todas estas adiciones. Y sobre todo ese equipo técnico y profesional con el que se cuenta por delante y por detrás de la Fundación Proyecto Hombre, que trabajáis incansablemente en ayudar al prójimo. Gerardo Sánchez, como vicepresidente de la Fundación Proyecto Hombre, me gustaría que nos recordara dónde estáis, por si alguien nos está escuchando y quiere hacer alguna consulta o se da que tiene problemas en casa y no sabe dónde acudir o quiere comprar alguna de estas entradas. Oye, pues ayudarle un poco cómo es ese proceso. Pues nuestra sede principal está en Marismas de Polvorín, en Huelva. Allí pueden acercarse por la mañana, por la tarde y contactar con nosotros. Allí pueden consultar para la compra de entrada o para cualquier iniciativa con la que nos quieran ayudar, a hacerse socios, a traducir una donación periódica, lo que ellos prefieran. Tenemos nuestra página web, porque hoy en día quién no cuenta con ella. Y después, pues, nada, por insistir en lo de Ante Animales, una manera de que nos conozca, porque pondremos ahí un stand, es que vengan al concierto y allí facilitaremos información y para que la gente sepa de manera más directa cómo puede colaborar con nosotros. La invitación está hecha. Segundo concierto solidario Proyecto Hombre en Huelva en el Auditorio Casa Colón. Michael Tomax con la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla. Sábado 29 de junio a las 21 horas. Las entradas a la venta en iglón.com desde 15 euros, o mejor dicho, desde 10. Así que muchísimas gracias, que sea todo un éxito y muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. La actualidad de Nuestro Pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.